Tenemos nuevas cositas que tenemos que hablar el día de hoy Primero ha salido la Snapshot 1.21 Release Candidate 1 También una beta para Minecraft Redrock 1.21.30.22 Incluso Mojang se acaba de marcar un récord histórico Así que vamos con el Super Resumable Y empezaremos hablando sobre la Snapshot de Java Edition Verás cuando sale una Release Candidate Esto significa que la próxima versión de Minecraft está a nada de salir Todo el mundo estaba esperando que esta 1.21.1 Trajera de una vez por todas los sacos Pues Mojang ya había confirmado hace más de un mes atrás Que los sacos estaban por venir Pero hasta el momento no ha llegado ninguna Snapshot Ni ninguna beta con los nuevos sacos Y parece que el saco tendrá que llegar hasta la 1.21.2 Si tenemos suerte Pues esta 1.21.1 solo se dedicó A solucionar peligrosos e importantes exploits Recordemos que un exploit significa brechas de seguridad Ahora te preguntarás ¿Cuáles son estos exploits que surgieron en la 1.21 Tricky Trials Update? Bueno, por obvios motivos el equipo de Mojang se mantuvo calladito y no lo explicó No quiere que se sepa cuáles fueron estos exploits para que no se sigan haciendo Pero si llego a encontrar la información te lo estaré explicando en un video completo Ahora, esta mini Snapshot candidata no solo corrige exploits críticos Sino también agregaron dos nuevos idiomas El primero se llama Tzotzil Y lo podemos encontrar en los idiomas de esta manera Este idioma es un idioma indígena Proviene de los mayas Y se habla sobre todo en regiones de Chiapas en México Así es, damas y caballeros Chiapas se hizo canon en Minecraft Me he colocado el idioma y Dios mío, no entiendo nada Vamos a ir a un mundo de un jugador Junnoxjitajimol Y descubramos como se dice diamante Ok, el diamante en esta lengua indígena es Riamante Y el core pesado Alal útil La verdad que está bien interesante También el segundo idioma que añadieron es El Bielorruso Que es justo este de aquí Este idioma es uno de los principales idiomas de Bielorrusia Está situado entre Rusia y Ucrania Este de aquí es su bandera Y como dato curioso Este país perteneció en algún momento a Rusia Pero después se separaron Por cierto, así se dice diamante en este idioma ¿Dijajamien? Sobre todo de la Snapshot Ahora veamos el récord que Mojang acaba de hacer Verás, en estas últimas semanas Mojang acaba de arreglar más de 160 bugs Un récord histórico Jamás habían arreglado tantos bugs en tan poco tiempo El anterior récord fue en el 2020 Con la Snapshot 20W22A Que arregló más de 100 bugs Sin embargo, estos 160 errores arreglados No han llegado todavía a una Snapshot No se sabe con certeza si llegará en la 1.21.1 O en la 1.21.2 Probablemente sea para la 1.21.2 Ya que acaban de revelar Que la 1.21.1 Puede llegar a salir a finales de esta misma semana Por lo que es bastante improbable Que todos estos arreglos de bugs Lleguen a meterlo ya mismo en esta semana Pero veamos ahora los bugs solucionados más importantes Durante toda la historia de Minecraft Podíamos alimentar a los lobos con carne Sin embargo, nunca habíamos podido con pescado Próximamente, los pescados serán parte de la dieta de los lobos Los calamares y los calamares brillantes Siempre han tenido problemas de regresión ¿Puedes notar cómo regresan a su posición inicial? Son como unos rebotes extraños Ahí se vio perfecto Esto lleva existiendo desde hace siglos Y por fin será solucionado El comando Game Rule Mob Griffin Falls Nos permite hacer que los mobs no destruyan nuestro mundo Sin embargo, este comando funcionaba mal en algunas situaciones Por ejemplo, cuando la brisa nos lanza una carga de viento Cerca de una pintura Este es capaz de destruir la pintura Se considera grifeo y no debería suceder También cuando este Game Rule está desactivado La brisa no debería ser capaz de mover nuestras estanterías de armadura Sin embargo, de momento sí que puede hacerlo Ahora, en la dificultad difícil Los zombies, los ahogados y las momias Tienen una probabilidad de entre el 0 al 10% En spawnear más zombies si les pegas A esto se le llama zombie reinforcements Ahora, todos los zombies también tienen una probabilidad De entre el 0 al 5% De ser líderes Los zombies líderes tienen muchísima más probabilidad De spawnear más y más zombies Pues un zombie líder puede llegar a sumar Entre un 50 a un 75% En spawnear más zombies cuando les pegas Sin embargo, el bug que estaba ocurriendo Es que cuando le pegabas a un zombie cerdo También tenían la probabilidad de zombie reinforcement Esto quiere decir que cuando combatías contra zombies cerdos De la nada te podías encontrar un zombie normal en el Nether Y esto ya no va a ocurrir Las llamas bebés estaban mal hechas Observa el hocico de un adulto Ahora observa el hocico de una llama bebé Su hocico es muchísimo más grande Y no debería ser así Así que esto será solucionado También las abejas eran tontísimas Ya que cuando veían una flor a través de bloques Intentaban polinizarla El problema es que jamás iban a poder alcanzarlas Así que giraban eternamente sin poder hacer nada Este pathfunding de las abejas será solucionado Y ahora ya no tratarán de conseguir flores inaccesibles Cuando explotabas un panal de abejas con abejas adentro Estas no se molestaban contigo Sí, parece que les da igual que les explotes su casa A partir de ahora sí que se van a molestar Durante muchísimo tiempo las nubes parpadean cuando colisionan con otras Es bastante complicado notarlo en pantalla Pero sí, ahí están parpadeando píxeles Esto ya no va a suceder En las últimas actualizaciones las estrellas en la noche se hicieron más pequeñas A la izquierda son versiones antiguas Y a la derecha son las últimas actualizaciones Así que esto será solucionado y las estrellas volverán a ser grandes Texturas traslúcidas estaban bugueadas Y han solucionado más de 30 de ellas Estos errores sucedían con paquetes de texturas Pero tenemos los chunks al mínimo Y vemos hacia el cielo Puedes notar como el cielo es más oscuro en el centro Mientras que lo demás es más claro Pues ahora todo esto será de un color igual El estandarte ominoso tenía un color súper especial Era de color naranja Ningún otro ítem tiene este color naranja Y no corresponde a ninguna de las rarezas Solo debería existir el común, el poco común, el raro y el épico El estandarte tenía algo totalmente distinto Este color naranja será eliminado Durante todo este tiempo el brillo de los escudos encantados Era mucho más fuerte que las armaduras y herramientas restantes Así que van a disminuir este brillo Cuando viajabas entre dimensiones por medio de perlas de Ender Te podías llegar a hacer daño Y esto no debería suceder Cuando mueres teniendo un núcleo de reaparición Este te consume una piedra luminosa Sin embargo, no suena ningún sonedito que te lo indique Próximamente sí que tendrá un sonido Esos fueron algunos de los más importantes Pero recuerda que hay más de 160 bugs solucionados Claro, algunos son más pequeños y más grandes Y si siguen solucionando bugs importantes Te los estaré trayendo a este canal Ahora vayamos a la beta de Minecraft Bedrock 1.21.30.22 En esta beta siguen mejorando la capacidad de shaders en Bedrock Y este es uno de los últimos avances Pues ahora los shaders serán compatibles con olas de mar También en esta beta modificaron el nombre en inglés De muchísimos de los ítems de Minecraft Bedrock Es una lista enorme Pero mi cambio de nombre favorito es este de aquí La leche ya no se llama leche Ahora se llama cubeta de leche Sin embargo, lo más importante de esta beta Es que por fin han añadido una cámara fotográfica Imaginemos que estás en Minecraft Bedrock Y te encuentras con una hermosísima oveja rosa Necesitas capturar este bello momento Así que lo que harás es presionar escape Y darle a abajo a la izquierda Este es el nuevo iconito de la cámara fotográfica Al momento de presionarlo, pum Tomarás una fotografía Y te dirá arriba que has tomado una foto La pantalla se tornará un poco blanca Y podrás seguir tomando todas las fotos que tú quieras Y no solo eso También ahora tenemos un álbum fotográfico Para poder ver el álbum Tendrás que ir a las opciones Seleccionar aquí abajo tu perfil Y a continuación haces clic en galería de capturas de pantalla Aquí podré ver todas mis fotos Incluso podemos cambiarlo del más reciente al más antiguo O del más antiguo al más reciente Todas las fotos tienen la fecha en la que se tomó Y también la hora Al seleccionar una Podemos incluso verla en pantalla grande O también Podremos en manage borrarla Listo, lo hemos borrado Y no solo eso También si hacemos clic en share El botón grande verde que está arriba a la izquierda Podremos compartirlo con nuestros amigos Por ejemplo aquí puedo seleccionar Whatsapp Y enviarlo a mi grupo de amigos La verdad que está súper bien hecho Y esperemos que en Minecraft Hava Edition Llegué a meterlo Oh, una bruja Tomamos foto Oh, capturé un momento épico A ver, vamos a verlo Oh, Dios mío Momentos antes de la tragedia Debes saber que la capacidad de tomar fotos Solo estaba en Minecraft Reams Pero ahora estará en todos tus mundos Sin la necesidad de pagar Y eso ha sido todo por hoy Haz clic a la izquierda Para ver la anterior snapshot Y a la derecha ¿Cómo crearon humanos en Minecraft?